¿En verdad necesito todo esto para poder predicar la Palabra de Dios a los demás? Yo creo que no. Lo que importa realmente en el momento de predicar y llevar la Palabra de Dios a los demás es lo que hay en el corazón para brindar. Bueno, doy paso a la introducción y después inicio con el video. Hola, bestia y bendiga. Espero que estés muy bien. En el video de esta semana estará hablando sobre cómo predicaba a Jesús, cómo predicar y llevar la Palabra a los demás. No es necesariamente importante la vestidura o nuestra apariencia física, sino el mensaje en el que llevamos. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy. ¿Cuál es ese mensaje que Jesús llevaba a todos los demás predicando el Evangelio a todo el mundo? ¿Y cuál es ese mensaje que Jesús vino a traernos esas buenas nuevas, que es el significado del Evangelio? Primero que nada hay que tener en cuenta que Jesús aplicaba y después predicaba. Es decir, Él no predicaba nada que Él no viviera. Y esa es nuestra manera de ser cristianos, ese testimonio vivo. No es una religiosidad de seguir una serie de pasos para alcanzar el agrado de un Dios, sino es seguir esa serie de pasos que ya alguien, es decir, Jesús, hizo una vez en esta tierra. Teniendo esto en cuenta, ¿qué es el mensaje que Jesús vino a darnos? Y este es un mensaje de lema que decía tanto Jesús como antes de Jesús Juan el Bautista, y es arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos está cerca. Y claro que sí, el mensaje original de Jesús es que la gente proceda al arrepentimiento. Pero, ¿cómo Él llevaba ese mensaje? ¿Acaso Él llevaba ese mensaje insultando a los demás? ¿O llevaba ese mensaje criticando a los que no creían? ¿O llevaba ese mensaje humillando con palabras despreciables a los demás? ¿O haciendo menos a los que no creían en Él? No. La respuesta correcta es que Él llevaba ese mensaje con una cucharada gigantesca de amor, de misericordia, de humildad, de mansedumbre y de respeto sobre todo. La manera en que Jesús predicaba a los demás no solamente era con palabras, sino con hechos. De esa misma manera Jesús nos dijo, Amen, no solamente con palabras, sino con hechos. Porque realmente la prédica, la mejor prédica que tú le puedas dar a alguien, la mejor evangelización que tú le puedas dar a alguien, es tu manera de vivir, es como tú te muestras a decir a los demás. Y no me refiero al atuendo, me refiero al corazón, a las acciones que tú hagas día tras día, a las palabras, a las ayudas que pueda brindar, en esos pensamientos o en tu manera de actuar, eso reflejará hacia los demás que lo que tú predicas, si es cierto, si es verídico y que lo que en tu corazón hay, es lo que tú estás diciendo a los demás, demostrándoles que sí es cierto. Teniendo esto en cuenta, la manera de llevar el evangelio hacia los demás, es con esa cucharada de amor que Dios vino a dar a la humanidad. Recuerda que la palabra de Dios dijo que Jesús vino a rescatar a los perdidos, Dios vino por los que están enfermos y vino por los pecadores para que procedan al arrepentimiento. No hay nadie en que esté libre de pecado. Y Pablo lo dijo, pero por esa razón, no porque yo peque de una manera diferente a ti, significa que yo soy superior a ti. Es decir, no porque mi pecado sea diferente al tuyo, significa que tu pecado sea peor al mío. O viceversa. Todos los pecados para Dios son exactamente el mismo. Y por esa razón, al momento de predicar, hay que predicar con esa mentalidad de que esa persona está en la misma situación que yo estuve hace unos meses, hace unos años, y teniendo en cuenta que no hay que mostrarnos superior a ellos, sino por el contrario, mostrándoles que somos totalmente iguales, pero que un Salvador, Jesús fue el que tuvo misericordia y salvó tu alma y quiere hacer exactamente lo mismo con esa persona. De esa manera, mostrándole el amor verdadero por el cual Jesús vino a este mundo, por el cual Jesús murió en esa cruz, por el cual Jesús dio en su vida en sacrificio. La manera correcta de llevar a los gentiles esta buena noticia, porque evangelio significa buena noticia, es de esa manera, con amor, con prudencia, con benignidad, con los frutos del Espíritu Santo, para que vean que tú y Jesús son uno y crean que Él te envió. He visto muchos comentarios como este, que evidencian una clara intolerancia hacia otras personas que no creen en el evangelio, pero he aquí esta noticia, el evangelio es una buena nueva que es tomada o rechazada por los demás. Mi misión y tu misión es darle esa buena nueva, pero una buena nueva no se impone hacia los demás, sencillamente se da. Hay que ir con esa mentalidad de que la buena nueva se da y se ofrece, no se impone, porque muchas personas no van a aceptarla. Y cuando no la acepten, y yo respondo con comentarios de ese estilo, ellos van a creer que mi mensaje es falso porque no está en buenas bases ya que me contradigo con lo que vivo, digo y pienso. Por esa razón es una buena nueva porque se da a escoger de manera libre aquel que lo acepte en su corazón y aquel que lo tome para sí, dice la escritura, será salvo. La palabra de Dios dice que no malgastemos nuestras palabras en ese paraverío de discusiones con los demás que para nada son provechosos, sino que por el contrario van a la perdición del alma y es totalmente cierto. Porque si te das cuenta, si tú predicas y haces esa buena nueva y le tratas de imponer insultando, esa persona no va a decir oye, yo quiero acercarme a tu Dios, oye, yo quiero conocer a ese Dios que me insulta. No. Eso no es lo que la persona va a pensar, la persona va a pensar oye, el Dios de que él predica es un Dios que me insulta porque si él dice que él habita en su corazón y él me insulta, ¿qué clase de Dios es ese? Ese no es un Dios de amor. Eso es lo que la gente va a decir. Por eso no usemos esas palabras de insultar a los demás, sino que sea con amor, que no sea esa discusión con otros para demostrarle que me envió si es cierto y que sí lo ama de verdad. Porque con mi manera de actuar, yo voy a demostrar a los demás que lo que yo digo es verdad. Porque como dije, si yo discuto con alguien o lo insulto o lo humillo, esa persona cómo va a verse atraída hacia mis palabras que mis palabras tratan de dirigirla hacia Dios. Entonces, si esas personas no se acercan a las palabras que yo trato de dirigirlas hacia Dios, ¿cómo se van a acercar hacia Dios? Claramente, si tiene un llamado tendrán que irse de otra manera porque el Señor la llame. Pero si la oportunidad que ellos tuvieron de conocer a Dios fue mediante ti, ellos no se hubieran acercado a Dios porque hubieran sentido esa hostilidad y ese ataque, esas palabras ofensivas y que ellos no hubieran querido acercarse porque se hubieran sentido mal en ese lugar, en esas palabras que tú le dijiste. Entonces, no sería provechoso para su alma sino que sería para perdición porque se alejarían del mensaje que tú estás predicando es decir, de Jesús porque sencillamente lo estás atacando y obviamente nadie que se siente atacado por tu mensaje y no estoy diciendo porque muchos se van a sentir atacados por el evangelio verdadero y puro, pero yo digo por palabras malas que no concuerdan con el evangelio, nadie que se sienta atacado ni insultado va a quererse quedar en ese lugar y nuestra misión es que ellos quieran acercarse a nuestro Dios pero con esas palabras lo único que estamos haciendo es alejarlos de conocerlo. La palabra de Dios dice corrijan con mansedumbre y también dice corrijan a los que han caído como si fueran ustedes mismos porque en cualquier ocasión tú puedes estar en esa situación. Entonces, por esa razón te invito que al momento de predicar el evangelio de demás lo hagas como lo hizo Jesús con esa mentalidad de saber y de ponerte en la situación de esas personas sabiendo que esas personas están perdidas que no conocen a su salvador y que necesitan de él y que quieren esa palabra que les haga latir su corazón por conocer y acercarse al Señor y eso se hace mediante el amor y la mansedumbre que tuvo Jesús para ser discípulos aquí en la tierra y esa es la manera como nosotros predicamos el evangelio de manera correcta no criticando no juzgando no menospreciando sino brindándoles a ese Dios amoroso el cual nos creó desde el principio y dijo esto es bueno porque sí Jesús no pecó pero él conocía su situación y cuánto más nosotros que sí hemos pecado y sí sabemos lo que es vivir sin Dios cuánto más nosotros podemos predicarles a esas personas que están como una vez estuvimos nosotros y tienen esa necesidad y esa sed en su corazón de recibir a Dios en su corazón pero recuerda predícales a esas personas como te gustaría que te prediquen a ti con esas palabras de aliento y de conocimiento y sabiduría para que conozcan a nuestro Dios yo soy culpable tú eres culpable todos somos culpables pero es por la gracia de ese redentor divino que hemos sido justificados eso fue todo por el video de esta semana espero que haya sido de gran bendición para tu vida que el Señor te bendiga mucho y te llene de sabiduría para predicar el evangelio y los demás Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!